Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene 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 corazón ¡Oiganos! ¡Y ahora nos vamos con esto de la cosecha! Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban los ciruelos, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Si no me quisiera, no andarías diciendo que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisiera, no estaría llorando Y mira mi vida, cuánto, cuánto llanto Si no me quisiera, no estaría llorando Si no me quisiera, porque sufres de amor Si no me quisiera, porque lloras de amor Si no me quisiera, porque sufres de amor Si no me quisiera, porque lloras de amor Y seguimos, con el ambiente bonito Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista Un tiburón quiere comer, de mi pellejo no va a poder Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista Y esta va dedicada especialmente para todas las quinceañeras Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera, quiéreme a mi Quinceañera, antes de si Quinceañera, quiéreme a mi Quinceañera No se sienten todavía amigos, porque van a continuar moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se pone malita Tanto luché con ella yo aquí, tanto luché con ella yo allá Tanto luché con ella hasta que, hasta que guapacha Guapacha, guapacha, está buena pa' gozar Guapacha, guapacha, está buena pa' bailar Guapacha, guapacha, está buena pa' gozar Guapacha, guapacha, está buena pa' bailar Oye, vena, dame una fumada El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro El paco de Cartagena El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro El paco de Cartagena Ay Elena, dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Ay Elena, dame una fumada Que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá Chúpale pa' allá, chúpale pa' allá Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá Chúpale pa' allá Yo no hago más, 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 más Que verlo supar Y ahora nos vamos hasta la playa Con los cangrejos Ay Cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con su rabo parado Que parece una antena Y esta chico va para todos los negros Los negros como yo Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros Tomamos café Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros Tomamos café Oye, que venga otra vez Esa melodía, chico Y acompáñame con las palmas Todos Ay mamá Inés Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros Tomamos café Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros Tomamos café A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se pone malita Y esto es el pasito, el pasito tum-tum, con el pasito tum-tum Con el pasito tum-tum, con el pasito tum-tum, con el pasito tum-tum Se mueve de aquí, pa' allá, se mueve de allá, pa' acá se baila de aquí Pa' allá, se baila de allá, pa' acá todos vamos a bailar Con el pasito tum-tum, con el pasito tum-tum, con el pasito tum-tum, con el pasito tum-tum Y ahora enviamos un saludo para todas las que se fueron a Campulco, pero sin permiso Fuiste a Campulco y no me dijiste, hoy me siento triste a ver que me trajiste Fuiste a Campulco y no me dijiste, hoy me siento triste a ver que me trajiste Pues nada, pues nada que te iba a traer, si ni me acordaba ya de tu querer Pues nada, pues nada que te iba a traer, si ni me acordaba ya de tu querer Y recordando los años sesentas, nos vamos en el taxi 039 Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Pero al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Pero al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, valgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, valgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Y mueve tu cadera negra Bailando con la hermana de Burotango Oye morena, ¿cuál es tu aguaje? Dame la vía, voy de carrera ¿Por qué tú llevas en tu cartera? Que es de nylon una pulsera Ya no recuerdas cuando dijiste y me jurabas que eras soltera Me prometiste nos casaríamos y ahora resulta que eres canchera Arza, que va por vos Y arza, y arza la pata que me arrastra en ambos Música A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se pone malita Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Tapo pies a cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Matanga Música Música ¡Qué linda secretaria! Música Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando llegan las doce se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando llegan las doce se va sin saludar Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita esa quisiera yo tener ¡Prenda la luz! ¡Quién apagó el farolito! En el parque de una plaza ve un papapaparolito Que alumbraban las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo apagado y rompió el faro farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, 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 farolito Pa-pa-pa-farolito, pa-pa-farolito, farolo y farolito Pa-pa-farolito, farolo, farolazo, pa-pa-farolazo Farolo y farolito, pa-pa-farolito ¡Con las palmas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y báilele, báilele! ¡Porque esto se va a acabar! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Tú me quieres corazón y te lo voy a pescar Camarón, pelado, tú quieres Camarón, pelado, te doy Camarón, pelado, tú quieres Con salsita y con limón Camarón, pelado, tú quieres Camarón, pelado, te doy Camarón, pelado, tú quieres Con salsita y con limón Eso, ambiente Agarrándote las manos Que tire, que tire la rueda Brinquele, brinquele Eso Vuelve, vuelve Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices que sí yo me voy a contentar Porque me siento feliz, contigo quiero yo estar Porque la vida es la vida Y hay que saberla gozar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Y ahora Una cumbia de recuerdo Pero con sabor ¡Ey! 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 Al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que baila mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba Con su pollera colorada Por eso le digo Mi negrita linda ven pa'ca Con su pollera colorada Vayan pa'ca Mi negra linda que caray Con su pollera colorada Hay como sandunguea Esa negrita soledad Con su pollera colorada Allá, pa'ca Mi negra linda que caray Con su pollera colorada Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Y cuando estaba sentadita Y en la arena Me decía con su boquita Vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita Y en la arena Me decía con su boquita Vente vamos a bailar Rosa María Baila mi cumbia mamá Rosa María Baila mi cumbia mamá Vaya mister Oigan muchachos Yo soy Enrique Martínez El que nunca tiene miedo Si se trata de bailar Y mis Martínez El pollo vallenato Que es candela Cuando se va a bailar Y mis Martínez El pollo vallenato Que es candela Cuando se va a bailar Oigan muchachos Oigan la nota Como la goza El vallenato Oigan muchachos Oigan la nota Como la goza El vallenato Y ahora bailar todos Este bonito Merequeteque Ahora todos por las palmas ¡Y regresamos a la cumbia! Lindo, lindo caprichito, caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo, este ritmo caliente y sin igual Lindo caprichito, caprichito de verdad, es muy bonito, cantente y sin igual Lindo caprichito, caprichito de verdad, es muy bonito y te invita a bailar ¡Oye compadre! ¡Qué bonito tu sombrero blanco! Ya me voy pa' la fiesta mujer, y aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer, y aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen que queda muy bien, cuando vengo de lejos llegando Y me dicen, oígame compadre, ¡qué bonito tu sombrero blanco! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco! Y si me muero por ti revivo, negrita Volveré a nacer, si me muero Volveré a nacer, para amarte Volveré a nacer, si me muero, para quererte Volveré a nacer, volveré a nacer, para no olvidarte ¡Ay! Para quererte nací, ¡ay! Para quererte nomás ¡Ay! Para quererte nací, ¡ay! Para quererte nomás Y aunque sea con una chaparrita Siempre que yo voy a un baile, me busco una chaparrita ¡Ay! Siempre que yo voy a un baile, me busco ya una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Déjenme estar, bailar y gozar Bailando no bebo, me quiero entregar Si tocan un porro, yo no me despego Bailando la gorda, yo soy quien la llevo Déjenme bailar feliz, que me divierto con la gordita ¡Ay! Déjenme bailar feliz, que me divierto con la gordita ¡Ay! 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 ¡Ay!u! Bueno, ahora un aplauso para el cajito del violín ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! Ve y coge el piñón y ponselo a la burrita Pónselo a la burrita, ponselo a la burrita Ve y coge el machete y mételo a su vainita Mételo a su vainita, mételo a su vainita Ve que va a llover que el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Sumo las olas! ¡Achangaé, achangaé, achangaé, achangaé! ¡No te rajes, Gadisco! ¡Échale, échale! ¡Achangaé! ¡No te rajes, Gadisco! ¡Achangaé! ¡No! ¡No te rajes, Gadisco! ¡No te rajes, Gadisco! ¡No te rajes, Gadisco! ¡Oh, no te rajes, Gadisco! Casa Chop, Casa Chop Todos aplaudiendo En esto que es la fiesta Todo mundo en esta fiesta Se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo Lo tiene que repetir Todo mundo en esta fiesta Se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo Lo tiene que repetir A reír, a reír Todo mundo va a reír Casa Chop, Casa Chop, Casa Chop A chiflar, a chiflar Todo mundo va a chiflar Aplaudir, aplaudir Todo mundo va a aplaudir Saludar, saludar Todo mundo a saludar ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado usted? ¡Claro, claro! Así es como se debe de repetir Pero ahora más fuerte Pero ahora más fuerte todos Y va de nuez Todo mundo en esta fiesta Se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo Lo tiene que repetir Todo mundo en esta fiesta Se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo Lo tiene que repetir A reír, a reír A reír, a reír Todo mundo va a reír A chiflar, a chiflar Todo mundo va a chiflar A aplaudir, aplaudir Saludar, saludar Todo mundo a saludar ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado usted? ¡Bravo, vamos, vamos, vamos! ¡Problemos todos! ¡Agárrenme las manos! ¡Que quede, que quede la pena! ¡Bravo! ¡Que quede la pena! ¡Que quede la pena! ¡Los invitados por los siguientes días que vamos! Toca en la converse po Para que te veas como broma El sonbo broma de allí para allá Sampo, sapito, sapito Ya te agarraron Sapito, sapón Sampo, sapito, sapito Ya te agarraron Sapito, sapón Srik Sampo, 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 Sampo Tócale la cumba, el sapo Para que te veas como brinca arenata de' allá pa'l' esos mumb 꽃ega' reallata de allá pa'l' San recepti don Ser de los regumbles sapito, sapo, sapito, 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 sapo ya te agarraron, sapito, sapo sapo, sapo, sapo sapo, sapo, sapo y ah Otra vez, otra Tocaré la conversa Para que te veas como brinca Tocaré la cumbia al sapo Para que te veas como brinca El sapo brinca de allí pa' allá La rana se está de allá pa' acá El sapo brinca de allí pa' allá La rana se está de allá pa' acá El sapo, sapito, sapito, sapón Ya te agarraron, sapito, sapón El sapo, sapito, sapito, sapón Ya te agarraron, sapito, sapón Sampo, 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 Sampo. Oh,ize常 Les comunes. Y la de gozando, y la de gozando Me viene, me viene, me viene Eh, gozando Y no va para ti familia Vamos a la manera de Alan, al estilo de Alan El saborcito del piano El piano viejísimo El saborcito El saborcito del piano Ok, seguimos, seguimos familia, continuamos Ánimo, a mover el bote Por ahí saludamos a la familia Vamos a la cosa temita Inicialmente va a estar solicitado por los amigos Que se encuentran bailando en el piso Como checaríamos a complacer este tema Para todo el mundo bailando, disfrutando Pasando super sabores esta bonita noche Bonita tarde familia, ánimo Ahí saludamos A Maribel y a Andrea Ánimo familia Vamos a ir a este bonito tema Dice Música 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 Este ritmo lo que traigo aquí Es algo rico y sabroso El juguito de naranja Me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir Olvida toda tu pena Ya verás que cosa buena Hoy te voy a compartir Joguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda chamaja Y baila con ella hasta cansarla Joguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga No toma, se arma la pachanga Alana, escoja a una linda chamaja Y baila con ella hasta cansarla Música Música El ritmo lo que traigo aquí Es algo rico y sabroso Es algo rico y sabroso Es un juguito de naranja Es un juguito de naranja Me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir Olvida toda tu pena Ya verás que cosa buena Hoy te voy a compartir Joguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda chamaja Y baila con ella hasta cansarla Joguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda muchacha Y baila con ella hasta cansarla No toma, se arma la pachanga Joguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda muchacha Y baila con ella hasta cansarla Joguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda chamaja Y baila con ella hasta cansarla Y baila con ella Y baila con ella Y baila con ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Fue una mañanita triste, fue una mañanita triste, fue una mañanita triste la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía y así fue quien lo regaba A dulce eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, a dulce eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos sin una flor se ven muy triste sin color Porque los campos sin una flor se ven muy triste sin color Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir el aire se va y se larga El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir el aire se va y se alarga El verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Adiós eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Adiós eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos sin una flor se ven muy triste sin color Porque los campos sin una flor se ven muy triste sin color Decidimos que nos ayude a seguir viviendo Y nos ayude hasta el mar ¡Gracias! ¡Fuego! Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, si señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos, a mi costa chica oaxaqueña ¡Ey! ¡Ey! Tengo una novia bonita, muchas no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchas no lo van a creer Me llamo María Dolores, hay guerra, monstruo de mujer Es tan linda y tan hermosa, pobre, la siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Entre yo yo, entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su puta boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchas no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchas no lo van a creer Me llamo María Dolores, hay guerra, monstruo de mujer Y es tan linda y tan hermosa, pobre, la siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Me estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su puta boquita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Güepa! ¡Para que tú la rebolces! Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Me estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su puta boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchas no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchas no lo van a creer Me llamo María Dolores, hay guerra, monstruo de mujer Y es tan linda y tan hermosa, pobre, la siento enloquecer ¡Fuera! ¡Y arriba la niña! ¡Azorrada! Y esto va para que goce Toda mi gente bonita de llave ¡La Unión Americana! ¡Güepa! 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 Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Póngase gusto, se agarra en su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Póngase gusto, se agarra en su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Sacan a bailar a la abuela, pues así que esta chanera Sacan a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Póngase gusto, se agarra en su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Póngase gusto, se agarra en su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Sacan a bailar a la abuela, pues así que esta chanera Sacan a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Sacan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar ¡Ok mi gente! ¡Vamos! ¡Suébalosamos ante el mano arriba! ¡Salgan a bailar! ¡Y sienten el ambiente! ¡Salgan a bailar, salgan a bailar, salgan a bailar ¡Salgan a bailar, salgan a bailar! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Salga a calor, salga a calor! ¡Cumbanchero de los Twux Club! Macorina contraataca Macorina, 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 Macorina Se acordan de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina, 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 Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, 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 Macorina Macorina es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, Macorina, ponme la mano aquí Macorina, Macorina, ponme la mano aquí Y para todo el sureste de México Chiqui, sale calor Mamita a mí me dice, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo, y no vale la pena Por eso yo he pensado, que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Mi amiga más querida, se llama Magdalena Y si le doy un beso, a ella le da pena Por eso yo he pensado, que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Sale calor, sale calor! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Que brita cascadita de cacao Macorina, Macorina Macorina, Macorina Y estas si son viejas y que buenas Del Torrujo ¡Sale calor! ¡Sale calor! Con Banchero de los Tuxtlas Y esto es Pocurrí del Recuerdo Quiero hablar contigo como un amigo Quiero decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Darte mis alegrías, mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto que sufro tanto Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante 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 Mar sagrado, tu fuiste testigo De las caricias de aquella mujer Que con sus besos me ahogó entre sus brazos Y tú mirando la puesta del sol Se fue la tarde y luego la noche Salió la luna y nos sorprendió Nos ocultamos en tus lindas aguas Aquella noche de amor y quietud En la roqueta pasamos la noche Sobre la arena y conchas del mar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alba la volví a besar Y eso está que tú la goces Chiquita Música Apartamento 3, donde mi vida vivió un tormento Recuerdo aquel ayer, donde nunca borra mi pensamiento Música Apartamento 3, que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino cruel, hizo que todo lo pudiera hacer Apartamento 3, si un cataclismo te derrumbara Me riera del ayer, con tal que todo ahí se borrara Apartamento 3 Música Llorando me aleje, como un recuerdo en mi mente Por tu amor dulcente, que tu fingiste tenerme Una lágrima rodó, por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo, que por vida llevaré Música Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Música Tómate esta botella conmigo Música Y en el último trago, que en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de adeveras Es difícil tener que dejarte Sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraño Y a llorar por los mismos dolores Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Música Perfumes de gardenia Tiene tu boca Bellísimo festeños De luz en tu mirar Música Dices una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos O alondas en la mar Música Tu cuerpo es una copia De luz Que si querés Que tiene a las mujeres Cuando quieren pasar Llévas en tu alma La virgen al Tureza Por eso es tu belleza El místico candor Perfumes de gardenia Perfumes de gardenia Tiene tu boca Perfumes de gardenia Perfumes del amor Perfumes de gardenia Vénganse ya que el negrito ya llegó Vénganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Fuera! ¡Fuera! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado Chucho, Chucho, Chucho ¡Ey! Al ritmo de la guitarra de Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño y su acordeón ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Y esto es... El sabor que envenena Alex Mar ¡Exprimo capitalísimo! ¿Qué no? ¡Madre Martínez! ¡Jujuy! ¡Eh, eh, eh, eh! Y ahí venimos llegando ¡Muro sabor! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo si la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo si la quiero Aunque no lo crea Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que me gasta una atrevida Donde había tantas muchachas Que me gasta una atrevida Donde había tantas muchachas Que me gasta una atrevida Donde había tantas muchachas Que me gasta una atrevida Donde había tantas muchachas Música Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro un zancón Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro un zancón La muchacha me sacaba Borracito por el ron 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 Música Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer Ay la hojita La hojita se está cayendo Ay la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor De tropical del sur, y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Michoacán, Pablito Mordel Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme evaporo Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo No, no, ahorita yo no me caso 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 Gracias.